Tenemos información importante también que se desarrolla desde el Tribunal Supremo Electoral. Nuestra compañera Yasmin Ávila está ubicada en ese punto porque justamente hoy se oficializa la instalación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral CAME para la recepción de propuestas de reformas a la ley electoral y también de partidos políticos. Yasmin, adelante, cuéntanos. Gracias compañeros, muy buenos días. Este martes queda oficialmente instalada la Comisión de Actualización y Modernización Electoral CAME por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Edi Fernández, que informa parte del grupo técnico y la secretaría que estará conformando la CAME, nos habla a continuación respecto a cómo quedará conformada esta comisión y quiénes podrán presentar las reformas o las propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El acto formal de inauguración de la CAME fue hoy, de instalación de la CAME. Todavía estamos en el periodo de recepción de propuestas de reforma electoral que pueden ser presentadas por organizaciones sociales u organizaciones políticas. Y no abarca sólo el ámbito de la ley, también pueden ser propuestas normativas, de índole institucional o de procedimientos, dice la ley. Entonces, la comisión sesionará a partir más o menos del 15 de enero del próximo año. Y en esas reuniones participarán todas las organizaciones que hayan presentado propuesta y hayan solicitado estar en las reuniones de la CAME. Hemos previsto que estas reuniones se van a organizar por ejes temáticos. A manera de que no tengan que participar todas las organizaciones en todas las reuniones, sino sólo en las reuniones que se efectúen sobre los ejes temáticos que ellas propusieron reforma. Como bien se ha indicado, entonces quedará conformada por estas instituciones y las organizaciones de sociedad civil ya mencionadas que estarán analizando estas propuestas que lleguen y se presenten a la CAME. Un punto muy importante es que no todas las organizaciones o todos los integrantes estarán presentes en cada una de las reuniones. Estarán presentes únicamente en las reuniones donde se traten, en los ejes principales de las propuestas que se presentaron. Es decir, en el momento que se presente una propuesta en relación al tema de la equidad de género, sólo las personas que han presentado una propuesta en relación a ese tema estarán conformando la reunión para poder analizarla, si es factible o no el proceder a aceptar esta propuesta de reforma a la ley electoral. Y así con todos los temas que se vayan a presentar. Hasta el momento son 20 propuestas las que ya se han presentado de diferentes organizaciones de la sociedad civil y una organización política que ya ha presentado esta propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la cual se estarán recibiendo hasta el próximo 13 de diciembre. Así que esos son algunos de los detalles que tenemos al respecto. Regresamos con ustedes. Excelente, Yasmín. Gracias por toda la información. Estaremos pendientes entonces de cada uno de estos procesos correspondientes a realizarse. Una breve pausa, enseguida volvemos.